bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo centrar un texto en un div con css bien bueno vamos a abrir lo que sería nuestro editor yo voy a usar el editor de visual studio code ustedes pueden usar el editor que más se acomoden de acuerdo para aquellos que quieran instalarlo bueno pueden venir aquí a visual studio code descargarlo desde aquí e instalarlo como cualquier programa de windows la ventaja que es gratuito y aparte de eso pueden instalar varios plugins y es muy ligero ok una vez hecho esto bueno voy a crear una carpeta voy a venir aquí a crear una carpeta voy a crear mi carpeta aquí voy a ponerla en esta ubicación ustedes la pueden poner donde gusten esto solamente para tener este lo que sería mi mis archivos ordenados que yo lo de nombre la va a poner como web les repito ustedes la pueden nombrar como gusten arrastro hacia mi editor espero unos segundos cierro aquí y aquí voy a crear lo que sería directamente mi archivo raíz index.html ok la ventaja de usar visual studio code es que ya viene con m de integrado si nosotros aquí venimos y ponemos html elegimos el de en medio ya nos crea una estructura básica de un archivo html5 ok entonces para aquellos que están en otro editor pueden pausar el vídeo y copiar la estructura básica ok o ver cómo se escribe en su editor una vez hecho esto bueno vamos a escribir aquí lo que sería no sé de nombre div esto nada más es ejemplo y usted lo puede nombrar como gusten aquí voy a crear un h1 que diga un hola y listo voy a abrir mi archivo vengo directamente aquí en mi carpeta le doy doble clic y aquí pueden ver bueno aquí me faltó una equis listo y aquí ya está mi archivo no puedo darle doble clic o arrastrar hacia mi hacia mi navegador y aquí ya pueden ver cómo se está viendo mi se está viendo mi archivo sin embargo como les comentaba si gustan lo que podríamos hacer es borrar esto recargamos y aquí pueden ver cómo ya se van viendo los cambios esto puede ser algo tedioso ok estar viniendo y recargando cada vez que vamos haciendo cambios entonces les voy a recomendar un plugin este plugin es para poder ver los cambios en tiempo real cada vez que vamos aguardando sin embargo si están en otro editor o no quieren instalar el plugin si es necesario abrirlo de esta forma y estar recargando de cada vez que lo vamos usando ok entonces voy a crear aquí voy a venir directamente aquí extensión voy a poner aquí por ejemplo live server voy a poner live voy a poner server aquí en extensión minis puse live server y es este primero ok este primero es el que voy a instalar más bien es el único que vamos a instalar cuando lo empiezan cuando bueno vienen aquí la primera vez que lo instalan va a estar en verde le van a dar en instalar esperan unos segundos y con eso ya estaría instalando el plugin verificamos que ya esté instalado cuando venimos aquí al explorer le damos sobre nuestro archivo html clic derecho del ratón y deben de venir a estas dos open will live server o strip live server le vamos a dar en open will live server y aquí ya les está abriendo un servidor local ok la ventaja de esto es que como les comentaba si ponemos un h1 que diga hola guardamos con control s se van viendo nuestros cambios ok guardamos control s y se van viendo nuestros cambios y ya no necesitamos estar recargando entonces esa es una recomendación si el vídeo les está gustando no se olviden suscribir al canal entonces ahora que vamos a hacer bueno vamos a crear ya nuestro div aquí voy a poner un div que con una clase que diga container o contenedor este nombre de esta clase la pueden nombrar como gusten ok y aquí bueno voy a poner un archivo de estilos voy a nombrarlo como style.css para indicar que es mi archivo de estilos lo vinculo directamente a mi archivo html dándole link aquí y style.css con eso ya indico que estamos vinculando nuestro archivo de estilos y ya podemos usar mi clase aquí directamente voy a poner una clase que diga container abro y cierro y vamos a ponerle un background color para que se alcance a ver un poco mejor ok y no se ve por qué porque no tiene contenido nuestro div ok entonces voy a crear un h1 que nada más diga hola como pueden ver ya tiene texto en nuestro div vamos a poner un lore perdón un párrafo aquí podemos poner lorem enter y esto lo que hace es simplemente crear archivo que no tiene sentido ok nada más le di en lorem recuerden aquí para recordar otra vez esto si están en visual al estudio cov vienen ponen lorem enter y ya les crea ese texto que no tiene sentido es un texto de relleno ok si están en otro editor o no pudieron hacerlo del texto de relleno pues simplemente pueden venir aquí a lorem ipsum y pueden copiar aquí directamente cualquier texto nada más es para poder rellenarlo ok y listo aquí estamos simulando ya un texto dentro de un div y pueden observarlo ok como lo vamos a centrar bueno voy a poner un poco de padding voy a poner un padding a este div que tenga unos 25 píxeles aquí lo pueden ver y bueno ya aquí para centrarlo lo hacemos simplemente con esta parte ponemos text align center y con eso ya se estaría centrando el texto de un div ok ya se está centrando todos nuestros textos y de esa forma es como centramos lo que sería texto dentro de un div de acuerdo y bueno también otro tip muchos van a tener por ejemplo styles el archivo de estilos dentro de otra carpeta ok entonces aquí pues simplemente lo vinculan con la carpeta ok y esto es por si así lo tienen pues así se vincula un archivo desde otra carpeta y bueno aquí pues ya sería cuestión de que ya si es este texto ya lo centraron y quieren más texto no hay ningún problema lo pueden hacer pueden poner más texto y se estaría centrando no importa cuánto texto sea se centra ok y así es como centramos lo que sería el texto dentro de un div y recuerden que es con esta propiedad text align center el background bueno nada más lo puse de ejemplo para que de esta manera se pueda ver como está centrado nuestro texto pero de igual forma si no lo quieren nada más están con un fondo blanco pues no hay ningún problema no se centra lo que sería se centra el texto nada más el background lo puse como ejemplo pero pues como les comento si está dentro de un div dentro de este div más bien que es esta parte de aquí pues todo el texto va a estar centrado entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye